Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venda a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, la palabra antropología alude al conocimiento del ser humano. Antropos en griego significa hombre en el sentido genérico, es decir, ser humano. La antropología quiere responder a la pregunta ¿qué es el ser humano o cómo somos los seres humanos? Es uno de esos saberes amplios que todos tenemos de una o de otra forma. Podemos decir que cada uno de nosotros tiene una cierta antropología, porque todos tenemos algunas ideas sobre cómo somos los seres humanos. Las personas que hacen estudios más detallados, seguramente tienen respuestas también más profundas. Así por ejemplo, filósofos, investigadores, científicos, teólogos, quizás se han preguntado de un modo más continuo y más sistemático, eso, ¿qué es el ser humano? Tenemos dentro de nuestra iglesia católica grandes maestros y maestras. La palabra que se utiliza es doctores, porque la palabra doctor, que así se acentúa en latín, viene del verbo dochere. De dochere viene también la docencia. Un doctor es el que, dochet, el que enseña. Y tenemos entonces doctores en la iglesia. De hecho, pues una frase común es esa, doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Los doctores, quiere decir en ese caso, aquellos hombres, pero también mujeres, que iluminados por el Espíritu Santo, han derramado mucha luz en esta tierra sobre la palabra de Dios, sobre la victoria, sobre el pecado, sobre la búsqueda de la santidad. Es decir, son personas que son maestros para todos nosotros. Entre esos doctores hay varias mujeres. Una de ellas, que es de gran inspiración para nosotros en esta comunidad, es Santa Catalina de Siena. Ella fue declarada doctora de la iglesia por el Papa Pablo VI en el año 1970. Yo tuve ocasión de conocer a Catalina, es decir, su vida y sus obras, en el año 1985. Eso quiere decir que son cerca de 30 años de conocimiento, de cercanía, de amistad, de proximidad, con la figura de Catalina y también con sus enseñanzas. Muchas veces me he quedado asombrado de la profundidad de las palabras que el Espíritu Santo le puede dar a alguien. No es la única doctora de la iglesia que admiro. He podido acercarme también un poco a otra gran doctora española esta que se llama Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús. Y de verdad, uno se asombra de esa belleza y de esa profundidad que pueden tener muchas de estas personas. En el día de hoy quiero compartirles una enseñanza sobre la antropología de Santa Catalina de Siena y por qué he visto a lo largo de estos más de 30 años de amistad que de verdad es una enseñanza muy, muy actual. Preparando este tema he llegado al cuadro que ustedes tienen en sus hojas y quiero empezar por describir ese cuadro. Les pido que se fijen en la columna de la izquierda. Ustedes ven que es una columna que en la parte más alta tiene la luz y en la parte más baja tiene las tinieblas. Se dan cuenta también que debajo de la palabra luz hay una fila que lleva el título de anhelo real e íntimo. Luego se habla de un anhelo profundo. Luego un anhelo percibido. Luego un gusto percibido. Luego un gusto degradado. Estamos bajando. Vamos de arriba hacia abajo. Luego debajo del gusto degradado aparece la opinión pública. Debajo de la opinión pública aparece el nihilismo. Y en la última parte está pues el dolor y el caos propio de las tinieblas. ¿Cómo vamos a leer este cuadro? Me parece que los dos renglones claves son el segundo y el tercero. Es decir, el que dice anhelo real y el que dice anhelo profundo. Y yo quiero empezar esta reflexión con el anhelo profundo. Anhelo profundo quiere decir un deseo pero es un deseo continuo. Es un deseo intenso. Es un deseo que nos pone en movimiento. Como ya dijo santo Tomás de Aquino y han dicho muchos otros el motor de la vida humana son los deseos. Si una persona tristemente se queda sin deseos esa persona no encuentra una razón para levantarse de su cama. no encuentra una razón para vivir un día más. Es decir, que son los deseos los que nos ponen en movimiento. La palabra que utiliza un teólogo como santo Tomás de Aquino para esos deseos es la palabra apetitos. El apetito es el nombre no solamente para un deseo específico. Uno habla de apetito sobre todo para la comida. pero aquí cuando hablamos de deseo no nos referimos solamente al deseo de comer sino a todos los otros deseos. Por ejemplo, uno desea compañía, uno desea alegría, uno desea éxito, uno desea dinero, uno desea muchas cosas. Y es muy interesante ponerse a examinar cuáles son esos deseos que uno tiene porque esos deseos marcan muchas cosas en la vida. Por ejemplo, las opciones que uno toma están muy relacionadas con los deseos. Si una persona tiene un profundo deseo de sabiduría seguramente pues tomará un camino que le lleve por el estudio. Si otra persona tiene un deseo muy grande de placer pues su vida va a ser otra cosa. O sea que la forma que tu vida va a tomar depende en buena parte de los deseos que tú tienes. Los deseos de hoy son el rostro de tu mañana y cuando tú empiezas a conocer tus deseos más profundos empiezas a identificar no solamente lo que eres sino también lo que vas a ser. Si una persona por ejemplo está agobiada por un deseo de venganza porque se da cuenta que alguien le hizo mucho daño y eso no se puede quedar así llega a convertir ese deseo de venganza en el rostro de todo su futuro. Organiza toda su vida para ver cómo me voy a vengar. O sea que conocer los deseos es muy importante porque en el conocimiento de los deseos no estás explorando únicamente tu presente sino también tu pasado y también tu futuro. También tu pasado porque muchos de los deseos que hoy tenemos son frutos de experiencias que hemos tenido. Por ejemplo una persona que ha sido sometida a una gran soledad por circunstancias de su familia porque ha tenido que ser desplazada por la violencia porque pertenece a una clase social siempre amenazada por la inseguridad o por cualquier otro motivo esa persona que ha crecido en esa soledad pues tiene un deseo seguramente contenido un deseo muy profundo que es un deseo de compañía un deseo de amistad y ese deseo le va a marcar muchas cosas esta importancia de los deseos es lo que hace que Catalina hable con tanto énfasis en el conocimiento de uno mismo porque la persona que no conoce en realidad sus deseos no se conoce no tiene una clave de interpretación para su pasado no tiene un limón para su presente y no tiene idea de cómo va a modelar su futuro porque resulta que como ya hemos explicado el futuro va a quedar en buena parte modelado por los deseos que tengamos los deseos que tengas hoy son el rostro de tu mañana la otra cosa que uno se da cuenta es que muchas personas realmente no examinan sus deseos no los conocen el grave problema de que no conozcas tus deseos es que quedas en manos en manos de otros que saben cómo manejar tus deseos en buena parte el mundo del marketing de la publicidad de la reingeniería social tiene que ver exactamente con eso cómo vamos a modelar tus deseos porque finalmente lo que quieren muchas personas es crearte deseos o afianzar deseos si logramos que para ti lo más importante en la vida es tener unas buenas vacaciones en el caribe si no hay nada más importante en la vida que tener unas buenas vacaciones en el caribe tú pagarás mucho por esas vacaciones en cambio si lo más importante en la vida para ti es llegar a la contemplación profunda del vacío de la nada entonces los que organizan vacaciones en el caribe no lograrán dinero de ti tal vez pueden lograr dinero si en una librería de la nueva era te venden un libro que se llama cómo llegar al vacío de la nada entonces tú dices ese es el libro para mí esto nos está indicando que la única manera de alcanzar libertad interior es a través del conocimiento de los deseos porque una persona que desconoce sus propios deseos será siempre gobernada por otros y ni siquiera se dará cuenta de eso esto vale no únicamente para el mundo del comercio esto vale también para el mundo de los afectos para el mundo del amor hay una palabra que es la palabra seducción y la característica de una mujer seductora o la característica de un hombre seductor es una especie de psicología práctica que detecta cuáles son los vacíos cuáles son las carencias y por consiguiente cuáles son los deseos que tiene esa otra persona así como un buen vendedor tiene que darse cuenta cuál es el talón de Aquiles del posible comprador así también el seductor se da cuenta por dónde están los vacíos de esa persona a la que quiere enamorar en este sentido en los enamoramientos suele haber muchísima deshonestidad no solamente por las múltiples fachadas que las personas se ponen cuando están en plan de enamorar sino también por las muchísimas seducciones que a menudo incluyen verdaderas manipulaciones cuanto más se conoce una persona cuanto más llega una persona a saber de sí misma más libertad tiene una persona que sabe de sus propias carencias puede estar en una condición un poquito mejor para defenderse de las manipulaciones de un seductor una persona que tiene conciencia por ejemplo a mí nadie nadie me ha dado importancia yo quisiera alguien que me tomara en serio yo quisiera alguien que me diera importancia esa persona si tiene conciencia de eso puede estar un poco más a salvo de que quizás algún seductor o seductora con una psicología innata o adquirida le pudiera manipular y pudiera obtener algo precisamente por esa clase de carencias esa es la importancia que tiene el deseo y por eso Catalina dice que es indispensable el conocimiento de sí mismo no puedes tener libertad no puedes llegar a ser tú no puedes alcanzar tu plenitud sin este conocimiento de sí mismo conocimiento de ti mismo tendría que haber dicho entonces en la exploración que hace Catalina guiada por el Espíritu Santo y guiada por la predicación de la iglesia de su tiempo esta analfabeta porque ella no sabía escribir no sabía leer ni escribir cuando el señor le empezó a mostrar esto que estoy describiendo esta analfabeta guiada por unas luces muy intensas del Espíritu Santo empezó a darse cuenta cuáles eran los anhelos más profundos porque una característica que tienen los deseos es que son como escalonados es decir hay deseos que para uno son importantes pero si llega otro deseo que es más importante pues yo sacrifico el anterior así por ejemplo una persona puede ser lo que llamamos popularmente muy friolenta le fastidia el frío y resulta que se pone cita con su amiga con su amada en un cierto lugar y empieza ese ventarrón el deseo de él sería irse de ahí y meterse en su casa debajo de sus cobijas para estar a gusto pero resulta que es más fuerte el deseo de esperar a la persona que le gusta y de estar con la persona que le gusta entonces eso explica que los deseos van escalonados muchas personas tenemos dificultades algunos para trasnochar otros para madrugar y sin embargo a uno le toca contradecir esos gustos entonces a una persona a la que no le gusta madrugar sin embargo sabe que si no hace tales o cuales diligencias temprano no las va a poder hacer entonces sacrifica un deseo a otro deseo eso explica o eso indica que todos tenemos jerarquías en los deseos y por eso la pregunta interesante es si hay una jerarquía que sea lo suficientemente universal como para asegurar que todos los seres humanos en el fondo en el fondo buscamos algunas cosas hay pistas que indican que si hay deseos que todos tenemos los refranes populares dicen por ejemplo que una moneda de oro le cae bien a todos eso quiere decir que de alguna manera todos tenemos una puertecita abierta hombre no me cae mal un milloncito aquí otro milloncito acá hombre se acepta se acepta eso llega bien eso está indicando que en cada uno de nosotros hay un deseo de bienes materiales porque el dinero finalmente lo que produce es eso aunque hay casos patológicos de gente que gusta del dinero simplemente por el dinero es decir los billetes o las monedas como tales como objetos esas patologías son completamente marginales la mayor parte de los seres humanos nos quieren dinero porque quieren hacer algo con ese dinero entonces da la impresión de que todos efectivamente tenemos deseos de bienes deseos de bienes materiales otra cosa que se nota es que todos tenemos deseos por ejemplo de claridad aún las personas que se llaman a sí mismas más anárquicas y que se ponen así ropa bien rebelde con calaveras y ropa negra y cadenas y todo ese tipo de cosas aún esas personas buscan claridad tuve ocasión hace unos años de realizar una pequeña misión en un país que quiero mucho y que ha sufrido mucho ese se llama El Salvador uno de los problemas en El Salvador es el tema de las pandillas conocidas en Centroamérica como maras y es interesante la psicología de grupo de las pandillas porque la idea que uno puede tener al principio es que todos los que están en las pandillas son gente anárquica o sea que ellos no creen en ningún tipo de orden etimológicamente anarquía quiere decir exactamente eso carecer de principios carecer de criterios carecer de orden siendo así las cosas uno puede pensar que los anárquicos están especialmente en movimientos como las pandillas pero resulta que las pandillas no son anárquicas resulta que en la pandilla hay una claridad claridad por ejemplo en que en que hay un jefe y lo que diga el jefe de la pandilla eso se hace o sea es muy interesante porque si tú hablas con uno de esos muchachos llenos de tatuajes rebeldes capaces de blasfemar de lo más sagrado con varios muertos a cuestas tú dirías a esta persona no le importa nada pero a esa persona si le importa la claridad es muy interesante esto muy interesante a una persona que realiza los crímenes más horrendos no quiere que le mientan no hay ningún criminal que sea feliz díganme mentiras a ver infórmenme mal no el criminal el jefe de pandilla el capo de la mafia hay algo que quiere díganme la verdad o sea está metido en un negocio turbio está dañando la sociedad y sin embargo sigue buscando la verdad otro ejemplo que uno se puede dar cuenta es que en las artes que utilizan los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad para capturar a los criminales siempre utilizan un hilo que es el del afecto porque la psicología ha demostrado que no importa que tan cruel desalmada que tan aparentemente despótica o bestial sea una persona siempre tiene o un deseo muy vehemente de compañía o personas que le representan muchísimo es bien sabido por ejemplo que la única forma de vencer a Pablo Escobar fue exactamente esa este señor que tenía una inteligencia muy por encima del promedio muy mal usada pero claramente tenía una inteligencia muy por encima del promedio un señor que le declaró la guerra a todo un país Pablo Escobar porque pudo ser localizado porque en medio de su aislamiento él necesitaba escuchar la voz de sobre todo la voz de los hijos en otros casos han sido amantes que tienen estos criminales en otro caso han sido el papá han sido pesquisas basándose en la mamá es decir da la impresión de que no importa cuán sórdido sea el mundo en el que una persona se mueve todos terminamos queriendo a alguien y todos terminamos deseando la compañía de alguien es decir parece que así como buscamos todos la verdad y por eso ningún capo de la mafia quiere que le mientan así también todos buscamos alguna forma de amor ese amor esa búsqueda de amor es algo tan universal que desde antiguo ha servido para pescar a mucha gente el servicio de inteligencia del Reino Unido que es famoso pues en todo el mundo cuya parodia pues dio origen a las historias de James Bond el servicio de inteligencia británico uno de los primeros entrenamientos que hace a los espías es que sean capaces de resistir a toda forma de seducción leí una entrevista muy interesante con uno de estos espías que estuvo durante años tiempo todavía de la guerra fría estuvo trabajando en Rusia en aquella parte en aquella época la parte principal de la Unión Soviética por supuesto y él contaba como el gobierno soviético hizo decenas de tentativas de enviarle mujeres hermosas mujeres inteligentes mujeres simpáticas mujeres que le ayuden enfermeras que lo apoyen maestras instructoras o sea probaron todo tipo de perfil femenino para lograr lo que han logrado algunas famosas espías entre las cuales se cuenta una mujer llamada Mata Hayri o Hayri es decir que hay la idea de que un espía puede caer y muchísimos han caído precisamente por eso porque necesitan amor este señor no solamente tenía que resistir tentaciones de las mujeres más hermosas las más inteligentes las más agradables las más astutas sino que también le mandaban muchachos porque no se sabía si él era homosexual o no lo era entonces también eso lo intentaron la idea es todo el mundo necesita encontrar alguien encontrar alguien que lo quiera todos necesitamos algún tipo de amor alguna forma de amor esto sugiere que hay por lo menos dos grandes necesidades que están en todos los seres humanos la necesidad de verdad y la necesidad de amor por lo menos esas dos parece parece que están muy presentes en todos los seres humanos este análisis que sin duda ella realizó de otra manera no como yo lo estoy haciendo aquí se concretó en Catalina en tres palabras que son la palabra sabiduría la palabra amor y la palabra poder lo que descubrió Catalina guiada por el Espíritu Santo y guiada también por la predicación de la iglesia fue que hay tres anhelos profundos por eso he llamado la atención de ustedes para ese renglón tres anhelos muy profundos porque en el fondo todos buscamos eso a veces utiliza la palabra verdad y a veces utiliza la palabra sabiduría yo he dejado aquí la palabra sabiduría voy a tratar de explicarme después por qué entonces para ella hay tres palabras que condensan algunos de los anhelos más profundos que todos tenemos y cuando decimos que todos tenemos estamos diciendo los buenos los malos los chiquitos los grandes los crueles los tiernos los santos los pecadores los papás los hijos todos todos es todos es decir aquí hay una antropología porque aquí se están afirmando cosas sobre cómo es el ser humano esto es tan universal que no escapa por ejemplo a esta clasificación el hecho de que una persona sea hombre o sea mujer los acentos pueden cambiar en una persona o en otra pero finalmente hombres o mujeres jóvenes ancianos enfermos también un anciano y también un anciano enfermo quiere que le digan la verdad ¿dónde habrá una persona que llegue donde el médico y le diga doctor yo sé que estoy mal pero no me diga nada dígame que todo es un resfriado miéntame doctor nadie va a decir eso hasta el último día queremos saber la verdad es algo muy profundo en nosotros y hasta el último día seguimos buscando alguna forma de amor la otra palabra es un poco más difícil de descubrir la palabra poder es interesante que ustedes por favor encima de la palabra sabiduría aunque no quedó suficiente espacio la culpa es mía porque ese formato lo hice yo encima de la palabra sabiduría les invito a que escriban la palabra inteligencia y encima de la palabra amor les invito a que escriban la palabra voluntad y encima de la palabra poder les invito a que escriban la palabra la palabra memoria es decir en la estructura de nosotros los seres humanos estamos hablando de antropología en la estructura de nosotros seres humanos tenemos inteligencia que busca la sabiduría voluntad que busca el amor y memoria que busca el poder sigue siendo muy abstracto lo de la memoria y el poder trataré de explicarlo mejor como Dios me ayude no tengo yo suficiente claridad y creo que no la hay porque he leído varias biografías de esta mujer no tengo claridad de exactamente cómo surgió esta clasificación tripartita en el corazón y en la mente de nuestra doctora de la iglesia catalina no tengo claro eso pero hay una cosa que se debe destacar y es que esa misma clasificación inteligencia voluntad y memoria la había hecho muchos siglos atrás muchos siglos quiere decir a ver catalina es del siglo 14 y tendríamos que devolvernos a finales del siglo cuarto o sea casi mil años atrás la había hecho San Agustín San Agustín habla de inteligencia memoria y voluntad y Catalina también luego una posible hipótesis para el uso que Catalina hace de estas palabras es que ella supo de la enseñanza de San Agustín cómo pudo saberlo pudo saberlo a través de la predicación de la iglesia no había en la época de Catalina no había ningún padre de la iglesia que fuera citado con más frecuencia del cual se predicara más que de San Agustín entonces los anhelos profundos son sabiduría amor y poder la sabiduría es lo que busca esa potencia que hay en ti que se llama inteligencia a mí me encanta este lenguaje porque cuando a uno le hablan de potencia le hablan de los motores que tiene adentro tienes dentro de ti un motor maravilloso que se llama inteligencia y ese motor maravilloso es un motor de libertad porque ese motor que es la inteligencia don precioso de Dios es el que hace que tú puedas asomarte a lo que es verdadero ya dijimos que el que se asoma a lo que es verdadero descubre la verdad de sus propios deseos y así llega a ser libre literalmente la verdad nos hace libres según dijo nuestro señor Jesucristo pero tienes también otra potencia que se llama la voluntad la capacidad de querer en el doble sentido que tiene el querer porque el querer tiene el sentido de amar como cuando uno dice amo a mi mamá amo a mi esposa amo a mis hijos ese es un sentido del querer pero también hay otro sentido del querer que es el querer como quiero sacar adelante este proyecto quiero lograr el grado quiero ganarme mi primer millón ese es un querer también eso también es querer para Agustín y lo mismo que para Catalina el querer de lo que podríamos llamar afecto y el querer que intenta producir un efecto están vinculados por el amor porque efectivamente yo no logro obtener lo que me propongo si no hay un amor se necesita un amor se necesita que haya un amor para alcanzar eso que digo que quiero entonces el querer es clave el amor es clave y a través del amor es como nosotros logramos llegar a las metas que tenemos ¿por qué dice Agustín y por qué enseña Catalina que la memoria es una potencia hay que tener en cuenta que el esquema de San Agustín que repito ya tenía mil años en la época de Catalina pues tenía cerca de 900 años en la época de Santo Tomás de Aquino pero Santo Tomás no sigue el esquema tripartito de San Agustín sino que Santo Tomás se enfatiza únicamente en inteligencia y voluntad bueno ¿qué es lo que entiende San Agustín por esa potencia que llamamos la memoria porque la memoria es una potencia la memoria es una potencia porque cuando tú recuerdas lo que eres te preparas para ser cuando tú recuerdas lo que eres es decir lo que te hace permanecer en el ser y lo que te da poder para ser es el recuerdo de lo que eres tratemos de explicarlo con un ejemplo imaginemos el caso de aquellas personas que pertenecen a una determinada raza o a una determinada religión algunos de nosotros hemos visto un cuadro que resulta bastante impactante al principio es una escena que se presenta por ejemplo en aeropuertos ves tú que llega una familia el papá utiliza un sombrero negro ropa negra camisa blanca la mamá utiliza un vestido que le cubre hasta los puños las niñas las hijas van también muy cubiertas y los niños llevan todos lo que nosotros llamaríamos un solideo pero que ellos llaman una quipa puesta en su cabeza una especie de sombrerito redondito negrito entonces cuando uno ve niños por ejemplo aquí como este joven claro que a él no le gustará que yo le diga niño cuando uno ve un joven de esa edad o de esta edad llevar su quipa pues eso es completamente extraño la quipa solo la llevan los varones solo los varones estamos hablando del judaísmo claramente entonces por qué a ese niño que uno lo ve tan igual a los demás niños seguramente tan bonito tan simpático tan alegre como los demás niños por qué a ese niño le ponen ese gorrito qué significa ese gorrito que no es gorrito y nunca lo he dicho con irrespeto es la quipa por qué a ese niño le ponen esa quipa porque los papás necesitan recordarle a él tú eres distinto todos los demás niños son lo que quieran ser pero tú tú eres de los elegidos el niño que cuando está tan pequeño se le cae tan fácilmente su quipa le ponen unos pequeños ganchitos agarrados al cabello para que no se le caiga pero ahí lo tiene que usar porque él tiene que recordar quién es recordar quién es porque el recuerdo el continuo recuerdo de cuál es mi raíz es también la fuente de poder para crecer a partir de mi raíz podríamos decir que la memoria es una potencia en la medida en que recordándote lo mejor de tus raíces lo más hermoso de tus raíces lo más fuerte de tus raíces te consolida en lo que eres por contraste podemos dar un ejemplo de lo que sucede en las tragedias que han vivido algunas personas sobre todo mujeres cuando son llevadas para explotarlas en lo que se llama tristemente trata de blancas lo primero que se suele hacer con estas mujeres yo conocí un caso absolutamente dramático de una colombiana que fue prostituida a la fuerza en el Japón durante años hasta que logró escaparse de un modo que no le envidia nada a una novela bueno esta mujer cuando llega al Japón no sabe japonés cuando llega al Japón supuestamente para un trabajo que nunca existió pues no sabe japonés las personas que le sirven de contacto lo primero que hacen es retenerle el pasaporte lo segundo darle un hospedaje miserable y puerco por el cual sin embargo le cobran muchísimo de manera que usted ya debe el pasaje desde Colombia a Japón ya tiene una deuda con nosotros y además cada día debe muchísimo dinero más porque le estamos dando vivienda la vivienda es un asco pero le estamos cobrando muchísimo entonces a base de no tener pasaporte a base de no poder comunicarse con nadie a base de no poder hablar el idioma esta persona entra en un estado de perplejidad y de fragilidad emocional y psicológica eso es indispensable para prostituir a una persona es la misma razón por la que en los campos de concentración a la gente se le desnuda tantas veces se le ponen ropas ridículas se le pone a vivir en condiciones que le hagan olvidar quién es porque si a usted se le olvida de qué país viene qué dignidad tiene si a usted se le olvida quién es usted entonces lo podemos convertir en un objeto lo podemos convertir en una herramienta este análisis nos lleva a una conclusión forzosa si aquellas personas que quieren obligarlo a uno olvidar lo que uno es pretenden manipularlo quiero decir que recordar lo que uno es es una fuerza es un capital o como diría San Agustín es potencia es una potencia cuando usted recuerda lo que es entre otras cosas esto explica la fuerza que tiene la predicación cristiana especialmente en los jóvenes y muy particularmente en las mujeres como me lo habrán escuchado algunos de ustedes ya muchas veces cuando una mujer sabe lo que vale ya no es una mujer fácil ya no es fácil de manipular ya no es fácil de seducir ya no es fácil de manosear claro las mujeres ignorantes de su propio valer y de su propio valor esas son las fáciles una mujer que no sabe lo que vale ser mujer una mujer que no sabe lo que significa ser hija de Dios una mujer que no sabe que es templo del Espíritu Santo tampoco sabe lo que está entregando cuando se entrega a cualquiera por eso las fuerzas del pecado siempre requieren de nuestro olvido el pecado siempre requiere que a uno se le olvide quien es uno para contrarrestar esto las grandes religiones siempre han apelado a la memoria así por ejemplo en el judaísmo para seguir con esa narración estaba mandado que varias veces al día los miembros del pueblo de Dios tenían que decir ciertas oraciones muy concretamente una que empieza con la palabra Shema Shema Israel que significa escucha Israel así como la kippah que utilizan los varones es un recordatorio físico que alienta la memoria para decir yo no soy como los demás así también las oraciones repetidas muchas veces le están diciendo a la persona yo tengo un valor porque yo soy del pueblo elegido escucha Israel el Señor nuestro Dios es solamente uno amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón escucha Israel yo soy el pueblo al que Dios habló yo soy el pueblo al que Dios habló tres veces al día estos recuerdan yo soy el pueblo al que Dios le habló yo soy el pueblo no es yo soy del pueblo es más que eso porque lo que repite la persona no es escucha miembro del pueblo de Israel es escucha Israel cada vez que el judío dice su plegaria se siente Israel yo soy Israel yo yo soy Israel yo soy el pueblo al que Dios habló el Dios de cielos y tierra le ha hablado a mi pueblo me ha hablado a mí yo soy ese pueblo bueno yo creo que con este sencillo análisis tú te das cuenta del poder que tiene la memoria y también te das cuenta de la importancia de lograr el olvido por eso los lugares de corrupción siempre necesitan mucho ruido siempre necesitan mucha música y siempre necesitan mucha alteración de los sentidos porque todo lo que altere los sentidos donde haya distintos colores aromas extraños probablemente psicotrópicos es decir drogas todo ese ambiente extraño con músicas rostros maquillajes cosas exóticas ¿para qué sirve? para que a ti se te olvide que tienes tres hijos dos de ellos con fiebre que están ahí en tu casa se te olvidan tus hijos es decir se te olvida que eres papá se te olvida tu esposa es decir se te olvida que tienes un compromiso de por vida con ella los lugares de corrupción siempre necesitan alteración de los sentidos y siempre necesitan mucho ruido mucha música porque esa música intenta generar un estado de amnesia por lo menos temporal que produzca en ti el olvido de quien eres cuando ya se te olvida quien eres entonces ya eres manipulable entonces ya eres un objeto yo me acuerdo que había una canción no me pregunten la música una canción de tiempos antiguos debe ser del siglo pasado no sé por ejemplo si mi sobrina había nacido en ese momento yo me acuerdo que había una canción tampoco me acuerdo quien la cantaba o sea estoy mal realmente estoy hablando de la memoria pero con mala memoria resulta que había una canción que decía te pido que te olvides quienes somos y hasta a quien amamos me acuerdo que esa frase me llamó siempre la atención y yo sufría cada vez que mi papá ponía esa canción te pido que te olvides ahora no me acuerdo quien cantaba eso y no me interrumpan por favor para decir quien lo cantaba pero yo me acuerdo que había una canción que decía eso te pido que olvides quienes somos y hasta quien amamos eso que significa que se te olvide que eres una esposa respetable que tiene unos hijos a los que amas que se te olviden tus hijos que se te olvide tu esposo ¿por qué? porque necesito que olvidada de todo olvidada de todo quede simplemente en mis manos ahí se da cuenta uno del genio de San Agustín realmente San Agustín además de ser un gran santo era un gran genio la memoria es una potencia y perder la memoria es reducirse a la condición de objeto si yo fuera ustedes y me invitaran a una conferencia de estas yo escribiría esa frase perder la memoria es reducirse a la condición de objeto el que pierde la memoria el que no sabe de qué familia viene a qué fe pertenece qué ha hecho Dios con usted cuando el apóstol San Pablo estaba próximo a despedirse despedirse de su discípulo uno de sus discípulos más queridos Timoteo le dijo estas palabras acuérdate 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 de Jesucristo acuérdate de Jesucristo en sus larguísimas caminatas por el corazón de Europa el fundador de mi comunidad Domingo de Guzmán utilizaba una estrategia parecida resulta que los frailes que eran jóvenes inmaduros no tan inmaduros como esta gente que está aquí pero eran inmaduros ciertamente ese grupo de frailes inmaduros los subrayo claro después qué hace uno en una caminata porque esas sí eran caminatas esa gente no tenía que ir al gimnasio ¿por qué? porque las caminatas eran brutales entonces en una caminata que podía ser de cuatro horas para tomar algún alimento y bebida y arrancar otras tres o cuatro horas llega el momento en el que el camino se vuelve tedioso entonces la gente empieza a bajar el nivel de la conversación se empieza hablando de temas espirituales luego se empieza a recordar anécdotas luego vienen los chistes luego vienen los empujones luego usted ¿qué le pasa? fácilmente se puede caer en la vulgaridad ¿qué hace Santo Domingo frente a eso? los llama al recuerdo mire hagamos una cosa paremos aquí dice Domingo paremos aquí y recordemos pensemos en nuestro Salvador es algo así como toca base vuelve a base vuelve a tu base ese es el poder de la memoria bueno la amiga Catalina guiada por el Espíritu Santo porque yo no dudo de esa fuerza del Espíritu en ella y guiada por la predicación de la iglesia que le dio muchos elementos de la teología de San Agustín Catalina se da cuenta de que hay esas tres grandes potencias en el ser humano la inteligencia que hace que uno no se contente con medias verdades sino que quiera llegar al núcleo de las cosas la voluntad que es la que hace que uno se fascine por ese misterio que está en la palabra amor y luego la memoria que es la que hace que uno pueda conservar un propósito y tener una dirección ¿te imaginas qué le pasaría a un barco? un barco que cuando despunta la mañana el día sábado oye nosotros ¿a dónde era que íbamos? que vamos para tal parte bueno ahí enderezan el ruta el domingo ¿dónde es que tenemos que ir? ese barco no va a llegar muy lejos ese barco va a terminar dando círculos perdiéndose y agotando recursos eso es lo que le sucede a mucha gente como no saben de dónde vienen como no saben qué amor les ha creado como no saben como no tienen memoria fresca reciente de tantos prodigios que Dios ha hecho por ellos como no los recuerdan los desprecian entonces las tres potencias son inteligencia voluntad y memoria y Catalina llega a esta conclusión bendita sea su memoria la de ella que nuestra sabiduría finalmente lo que está buscando es al hijo de Dios porque el hijo de Dios que es la sabiduría misma del padre que es la verdad de Dios es el que se ha manifestado en nuestra carne y es el que nos ha mostrado quién es Dios en la cruz es el que nos ha mostrado qué es misericordia en la cruz es el que nos ha mostrado cuán grave es el pecado en la cruz es decir la verdad de la existencia humana se ha esclarecido en Cristo muy peculiarmente muy particularmente en su sangre derramada en la cruz ahí se ha esclarecido quién es Dios cuánto nos ama qué es el hombre cuán grave es el pecado entonces quiere decir que la inteligencia humana está anhelando quizás sin saberlo está anhelando al verbo está anhelando la sabiduría de Dios es decir nuestra inteligencia está hecha para el Hijo de Dios el amor nuestro amor nuestra capacidad de amar está hecha para aquel que es el amor con A mayúscula el amor en persona el Espíritu Santo el amor que como unción bendita sostuvo a Jesucristo el amor que hizo posible la encarnación el amor que hizo posible la resurrección el amor el amor de modo que yo estoy hecho para el amor mi voluntad está hecha para tener un encuentro un día con el amor no con un amor no con muchos amores mi amor mi voluntad está hecha para encontrarse un día con el amor así como mi inteligencia no está hecha solo para encontrar verdades porque las verdades pueden encontrarse también en un crucigrama en un crucigrama se pueden encontrar verdades capital de Hungría de ocho letras cuál es cuál es cuál es ah ya me acordé cuál es esa es la verdad de esa pregunta de acuerdo de acuerdo pero es que mi inteligencia no está hecha y este es el descubrimiento yo diría casi más importante si yo tomara apuntes Dios mío el descubrimiento más importante es ese mi inteligencia no está hecha solamente para buscar verdades sino para buscar la verdad y esa verdad bendita es la que nos ha llegado en Cristo mi corazón no está hecho solamente para buscar amores muchos amores muchos amiguis muchas parejas muchos esposos al tercero al tercero encontraré el que sí el que cuaje mi corazón no está hecho para buscar muchos amores está hecho para encontrar el amor bueno y qué hacemos con la memoria con esa potencia tan extraña tan misteriosa que nos conecta las raíces mismas dónde está la fuente de todo lo que existe dónde está el primer poder dónde está pues está en el Padre de modo que mi inteligencia está hecha para el Hijo mi voluntad está hecha para el Espíritu y mi memoria está hecha para el Padre estamos hechos para la Trinidad estamos hechos para el Dios Trino nuestra vocación más profunda es esa hay que recordar aquí como en otras ocasiones esa frase tan hermosa de San Agustín nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti pues el mismo Agustín nos da las claves necesarias para entender por qué esto es así porque resulta que dentro de ti hay una inteligencia que suspira por Cristo y eso qué quiere decir que el que no se ha encontrado con Cristo o el que rechaza a Cristo o el que blasfema de Cristo o el que cree que Cristo es ridículo o el que cree que Cristo está superado ese aunque escupa sobre la fe cristiana sigue necesitando el mismo Cristo y te lo voy a explicar de esta manera imagínate una persona que entrara de pelea con el oxígeno el oxígeno me parece no sé una molécula ridícula ay con ese peso atómico y tengo tal peso atómico tengo tal número atómico ridículo el oxígeno es ridículo pues esa persona que pues que pelea con el oxígeno entonces tomará la decisión que han tomado todas las niñas rebeldes y caprichosas por lo menos de España durante siglos pues ahora no respiro no respiro en esas peleas casi siempre casi siempre gana el oxígeno casi siempre eso es exactamente lo mismo que pasa con Cristo satánicos ateos agnósticos matacuras mazones pueden ponerse en esa actitud de que yo no necesito de Cristo Cristo es lo más ridículo del mundo pero Cristo sigue siendo el oxígeno resulta que el metabolismo que tú tienes está hecho para el oxígeno necesitas oxígeno que oxígeno ni que ocho cuartos para que porque tiene que ser oxígeno oxígeno no señor conmigo empieza una raza nueva lo mío será nitrógeno nitrógeno a la lata nitrógeno de hecho hay más nitrógeno que oxígeno que es esa bobada esa dependencia todo el mundo dependiendo oxígeno 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 no que oxígeno nitrógeno entonces la gente empieza a respirar nitrógeno resulta que el nitrógeno si tú respiras nitrógeno puro tienes unos peligros de intoxicación bastante graves y bastante rápidos el respirar nitrógeno puro entiendo yo que en cosas de segundos o de minutos te puede matar estamos hechos para Cristo como estamos hechos para el oxígeno no te sirve blasfemar no te sirve no te sirven tus sacrilegios vivimos en tiempos tan tristes que están sucediendo sacrilegios en muchas partes incendios de iglesias profanación de hostias pues a los profanadores hay que decirles tu profanación del oxígeno no cambia tu necesidad del oxígeno no cambia en los 24 años de vida sacerdotal que Dios me ha permitido tener yo ya tuve el caso de una persona que había cometido una profanación eucarística y tuve que acompañar a esa persona en el proceso de solicitar el perdón del Papa porque ese tipo de pecado solo puede ser perdonado por el Papa de modo que después de muchos años de cometer esa profanación eucarística esta persona por fin recibió la absolución yo no sé si cuando recibió esta absolución esta persona lloraba más o lloraba más yo porque es impresionante ver que hay un Dios tan pero tan compasivo pero tan compasivo tanto es que es demasiado amoroso ese es Dios entonces no te sirve profanar la eucaristía profanar la eucaristía cometer sacrilegios decir blasfemias maldecir de todo invocar al infierno decir que Satanás es el que va a vencer hacer gestos raros con las manos en los conciertos de rock y las niñas católicas estúpidas no he debido decir estúpidas hombre es palabra demasiado suave bueno entonces estas niñas tontas se ponen a hacer gestos con sus manos gestos que yo no repetiré se ponen a hacer gestos con sus manos porque todo el mundo los hace manada de tontas y resulta que todos los gestos que tú hagas con tus manos todas las tonterías y blasfemias que digas todos los sacrilegios que cometas no quitan que tú estás hecho para Cristo no quitan que tú estás hecho para el Espíritu Santo no quitan que tú estás hecho para Dios Padre pero es que mi relación con mi papá es pésima mira tu papá no es el que define a Dios sana tu relación con Dios y se sana tu relación con tu papá es Dios el que tiene que ir primero es Dios y cuando se sana tu relación con Dios entonces se sana tu relación con la verdad se sana tu relación con el amor se sana tu relación con tu papá se sana tu relación bueno entonces eso explica el anhelo profundo es sabiduría amor-poder pero el anhelo real que fue donde llegó Catalina como puede ser poderoso el Espíritu Santo en una persona ¿no? el anhelo real es la Trinidad es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo esa era la parte bonita de la charla ahora tenemos que ver que lamentablemente esa parte bonita se degrada ¿por qué? porque para llegar al anhelo profundo se necesita ese ejercicio que Catalina de Siena llama entrar en la celda del conocimiento de sí mismo lo cual requiere bajarle el volumen al ruido del mundo lo cual requiere muchas veces soledad silencio el prólogo de ese libro que es el libro de ella el diálogo empieza precisamente con esas palabras cuando un alma se ha ejercitado por un tiempo en la virtud crece en ella el vivo anhelo de Dios así empieza el diálogo o sea que se necesita una cierta práctica de la virtud para llegar al conocimiento de sí mismo mucha gente no gasta ese tiempo tienen tiempo para todo menos para eso están demasiado ocupados oyendo siempre las mismas propagandas la misma música y oyendo a los mismos amigos que piensan lo mismo que ellos por eso es muy peligroso encerrarse en una sola raza es muy peligroso encerrarse en una sola región en una sola cultura en una sola en un solo rango de edad yo todavía me acuerdo lo que le dijo el Papa porque me parece de las intervenciones más importantes del Papa Francisco en la JMJ de Río de Janeiro cuando les dice a los jóvenes muy bien que estén aquí los jóvenes pero no se olviden de los mayores eso es fundamental porque cuando tú eres de los jóvenes que yo solo hablo con jóvenes porque es que nosotros los jóvenes y entre los jóvenes nos entendemos y nosotros tenemos nuestro lenguaje propio y nosotros entre nosotros con nosotros todos somos tan bonitos todos es que lo que son mis amigos todos son tan bonitos no tan bonitos como yo pero son muy bonitos esos ambientes cerrados por ahí no es eso impide el conocimiento de nosotros mismos entonces llegar a eso que dice este renglón aquí llegar al anhelo profundo no es tan fácil porque ya lo dice el prólogo del diálogo de Santa Catalina se necesita ejercitarse por un tiempo en la virtud esa es la expresión que utiliza ella así lo escribió así se lo dictó Dios decían los biógrafos desde esa época entonces cuando uno no llega al anhelo profundo esto pasa lo mismo que en las rifas en las rifas siempre hay un premio mayor y luego hay otros premios que son los premios secos los llaman a veces otras veces los llaman premios de consolación entonces cuando llega el premio de consolación que quiere decir que usted no se ganó el carro que se iba a ganar no se lo ganó no hubo manera de que usted se ganara su carro ese carro que usted quería no se ganó pero se ha ganado un tajalapis que es muy moderno muy bueno y que no requiere pilas se recarga solo entonces usted recibe su tajalapis y se va para su casa porque el premio gordo premio gordo se llama anhelo profundo ese es el premio gordo pero cuando uno no llega al premio gordo entonces se queda un renglón por debajo que hay debajo el anhelo profundo el anhelo percibido entonces las personas mire dios es tan compasivo dice la palabra de dios romanos capítulo 9 me parece que es los dones de dios son irreversibles dios no se arrepiente de los dones que ha dado y es impresionante ver como dios son irrevocables es la palabra que utiliza san pablo oiga y es impresionante ver como dios a pesar de lo obstinado superficial resentido inmaduro que es uno dios siempre trata de hacer como todo lo posible para que uno lo encuentre pero todo lo posible entonces si uno no se ha ganado el premio mayor que es el del anhelo profundo entonces uno se queda con el primer premio de consolación que es cual el anhelo percibido entonces ustedes y yo hemos conocido muchas personas que no llegan verdaderamente a entregar su vida a la búsqueda de la sabiduría a un amor que sea realmente puro limpio santo y a ese permanecer en la memoria de los prodigios de dios no llegan hasta allá porque realmente ese es el camino de los santos y muchos de nosotros somos unos mediocres entonces nos contentamos con premios intermedios y dios es tan compasivo que permite que en esos premios intermedios haya como un poquito de luz mira es como la experiencia esa que uno tiene cuando está por ejemplo en el mar y entonces claro al nivel del agua está ese sol muy resplandeciente si tú te sumerges unos 15 centímetros todavía hay luz pero hay menos si tú te sumerges un metro queda algo de luz ese es este mismo esquema dios dios siempre trata de que te alcance algo que te llegue algo un poquito entonces las personas que no están todavía preparadas para buscar esa sabiduría las personas que todavía no han dado ese paso resuelto hacia la sabiduría dios de todas maneras les deja un cierto anhelo de conocimiento entonces les gusta conocer les gusta estudiar muchas personas ateas agnósticas muchas personas de otras religiones sin embargo han tenido un gran anhelo de conocimiento hay personas con unos grandes talentos académicos e intelectuales y no son católicos personas con una potencia muy grande en su intelecto es decir no están buscando la sabiduría yo utilizo aquí la palabra sabiduría como la utiliza santo tomás santo tomás dice que la sabiduría se vincula estrictamente con las primeras causas y con los últimos fines entonces estas personas no están buscando la sabiduría todavía pero están buscando conocimiento es un nivel más abajo pero bueno es algo no están buscando el amor nadie tiene amor más grande que el que da la vida eso es amar no están buscando el amor pero por lo menos el sentimiento sí entonces les encanta sentirse enamorados les encanta sentir las mariposas en el estómago sobre todo si tienen mucho lugar para volar las mariposas bueno el sentimiento el no busca el no busca entonces no buscan sabiduría perdón no buscan sabiduría pero por lo menos buscan conocimiento o sea es algo es algo una persona estudiosa puede llegar a grandes cosas mire el que nosotros recordamos como Beato Cardenal John Henry Newman él nació anglicano pero a través del conocimiento y a través del estudio llegó un momento en el que dijo yo tengo que llegar a la raíz misma de porque hay cristianos de unos y de otros y estudiando a los padres de la iglesia se hizo católico o sea que en el conocimiento hay luz el sentimiento pues tiene su importancia entonces uno no debe desesperar por ejemplo de todas esas niñas súper tiernas que andan publicando fotos de gaticos creo que las últimas estadísticas dicen que de todas las fotos que se publican en internet cerca del 48% son gatos entonces realmente no sé qué pueda decir eso sobre la humanidad pero así estamos así estamos 48% de las fotos o sea comparando fotos de seres humanos y de gatos ya casi nos ganan los gatos entonces no sé qué vamos a hacer me imagino que habrá que comprar gato o alguna cosa entonces mire pero resulta que es mejor una niña que tenga sentimientos tiernos o sea eso todavía no es la perfección del amor esa todavía no es la vida cristiana pero bueno por lo menos tiene sentimientos nobles no ha llegado todavía a descubrir el poder de Dios pero es una persona que busca resultados busca ser eficiente está un renglón abajo todavía ahí se salva mucho pero cuando empezamos a bajar de ahí ya nos despedimos de los anhelos ya lo que quedan son los gustos de la línea de los gustos para abajo prácticamente todo es subjetivismo prácticamente todo es relativismo entonces ya lo que importa no es el anhelo sino el gusto percibido ya no me interesa el conocimiento me interesa simplemente la información los que son profesores aquí habrán sufrido como he sufrido yo cuando ustedes tienen estudiantes que son los estudiantes wiki todo lo resuelven con la wikipedia no sienten que tengan que estudiar nada como dijo el papa inocencio tercero a ver usted digamos un niño cualquiera juliancito a ver juliano usted sabe quien es inocencio tercero no profesora pero la wikipedia lo sabe entonces ya nos volvimos que información la información es menos que el conocimiento porque la información ya son datos que ya no están estructurados yo quiero advertir a los jóvenes que gracias a dios hay en buen número hoy quiero advertirlos que la información no es conocimiento ¿por qué? porque la información las toneladas de información no crean estructura dentro de tu mente y es la estructura la que hace posible que tú formules preguntas es la estructura la que hace posible que tú cuestiones la acumulación de datos es decir las toneladas de información no son suficientes porque las toneladas de información no te hacen capaz de cuestionar y el que no es capaz de cuestionar no es capaz de aprender no es capaz de avanzar no es capaz de producir un cambio por eso la generación de la wikipedia tiene que tener mucho cuidado porque puede quedarse sin la verdad entonces fíjate ya del y empezamos en la sabiduría de la sabiduría bajamos al simple conocimiento del conocimiento ya vamos en la información empezamos con el amor del amor ya bajamos al sentimiento y del sentimiento y ahora en qué nos quedamos en las emociones en las emociones causa principal de los rompimientos de noviazgo no sé es que ya no siento nada imagínate eso ya no siento nada entonces como no siento nada entonces se acabó el noviazgo tiempo que duró el noviazgo el noviazgo duró nueve días y medio en qué momento usted dejó de sentir al despertarme el décimo día sentir realmente no siento nada esto no tiene ningún sentido entonces contraté un servicio que le manda un mensaje de texto al que era mi novio y le dice usted se acuerda que tenía que solía tener que hubo en su vida una persona bueno pues ya no más no más no más no va más ¿por qué? porque la gente está gobernada simplemente por la emoción entonces el día que me siento solidario me comprometo si hay que cambiar la historia de la mendicidad en Bogotá otro día eso que cuento eso apesta mucho esa gente entonces el que está guiado únicamente por la emoción no puede construir nada ¿por qué? porque el día que se sienta triste no hoy estoy en modo triste la gente como los aparatos y como los Xbox y todas esas cosas tiene modo hoy estoy en modo triste y para esto que las redes sociales propician eso me siento hay uno que dice así ¿no? me siento aburrido me siento contento me siento me siento derecho me siento torcido bueno ya se bajó cuando uno llega a los gustos ya se bajó de la eficiencia que es un ideal comunitario y constructivo ya se bajó al momento ya es la simple experiencia mira nos encontramos con unos amigos pero unos locos es que esos tipos esos tipos tienen que ser locos es que no tú te imaginas es que y después de eso ¿qué pasó? no ya acabó ya ya acabó todo ¿y qué sigue? pues no sé vamos a ver qué surge la otra semana entonces en la otra semana estaba con un pero mire es que eso sí no uy no uy no saben ni expresarse no dicen nada eso es más o menos como Leonardo DiCaprio en la película esa que le valió el Oscar con el respeto yo sé que hay gente que quiere mucho a Leonardo DiCaprio que tienen una foto en la mesita de noche de Leonardo DiCaprio pero ¿qué fue lo que dijo Leonardo DiCaprio en toda la película? uy entonces hay mucho joven de los inmaduros no de ustedes sino de los inmaduros que realmente son así oiga y la reunión que mire mejor dicho como le dijera oh my god ya desde que sueltan el primer oh my god yo digo no sabe nada no sabe ortografía no sabe no sabe gramática no sabe cómo se llama no sabe cuál es su cédula lo único que sabe es que el papá tiene plata lo único que sabe el resto no sabe nada más en Estados Unidos sí que tienen chistes de ese tipo de juventud que todo es like it was like sort of like oh my god it was I cannot say it it was ma wow my goodness oiga y no empezó a hablar señorita tómese un poquito de agua respire a ver empecemos otra vez diga una frase con sujeto verbo predicado sujeto verbo predicado luego la semana entrante hablaremos de circunstancias sí pero por ahora por ejemplo el gato comió el pan sí gato comió pan eso se llama frase my god cuando la persona está a un nivel más abajo de eso entonces ya no busca información ya lo que busca es astucia como hago para salirme con la mía ya la persona no busca emoción ya solo busca su comodidad y su bienestar ya la persona ni siquiera busca el momento solo busca el impacto el impacto de la experiencia fuerte cuando ya se llega aquí a esto de la fuerza empiezan a cometerse los crímenes absurdos entonces un grupo de adolescentes en Francia agarraron a una compañera y la mataron porque querían saber qué se siente matar entonces agarraron entre tres se emborracharon y mataron a una compañera la torturaron y luego le abrieron la espalda con cuchillos y la mataron ¿por qué? porque querían saber qué se siente o sea qué es eso así como matar matar qué se siente ahí es cuando se llega esos son los niveles de degradación te das cuenta que vamos descendiendo hacia las tinieblas ya a la persona no le interesa ni siquiera el momento ni la anécdota ni la experiencia ya solo le quieres algo que le impacte sus entrañas debajo de eso se crea ese monstruo que se llama la opinión pública sobre esto si Dios lo permite un día tendríamos que hacer toda una predicación exactamente sobre esto de la opinión pública porque mira la verdad ya no existe para la opinión pública lo que existe es cientificismo sin moralidad o sea sin ética el amor no existe para la opinión pública amor donación buscar el bien del otro eso no existe qué es lo que existe indiferencia el gran pecado que denuncia el Papa Francisco y al mismo tiempo vicio cada uno tiene su vicio legalicen pronto la marihuana para ya dejar esta hipocresía eso es estar uno fumando en los baños esas cosas no ya no más dejemos la hipocresía todos somos marihuaneros ya no todos marihuaneros ya que todos somos marihuaneros entonces ya listo pues fumemos como me decía un muchacho que estuvo en una fiesta de clase alta supuestamente clase alta de este país y entonces lo recibió por allá una muchacha que ya estaba así medio borracha así como a las 10 y media de la noche y le dice mira bebidas y fármacos allá se reparte droga como cualquier cosa así como se reparte vino tiento como se reparte aguardiente como se reparte vodka bebidas y fármacos allá entonces el uno va y se droga de una cosa el otro se droga de otra cosa entonces nos volvemos indiferentes pero viciosos nos volvemos superficiales incapaces de sostener una conversación inteligente pero fanáticos fanáticos de un artista fanáticos de un equipo de fútbol fanáticos de un presidente fanáticos de un expresidente mejor sigo entonces debajo de eso que viene que viene debajo de eso cuando la persona ha ido descendiendo porque este es un descenso y este descenso que es es la destrucción de la imagen de Dios en el hombre ese es el nombre que esto tiene cuando la persona sigue descendiendo y ya tenemos muchas personas así entonces a la persona ya no le interesan razones ya no le interesan ideales y ya no le interesan raíces en ese momento ya la persona entró en picada en ese momento salvo la acción potente de la gracia que nunca ha de faltar ya la persona entró en picada cuando ya se llega a eso ya no oigo razones ya no tengo ideales ya no me importa de donde vengo fíjate como el origen tan bello sabiduría amor poder inteligencia voluntad memoria todo eso se ha disuelto en la nada ¿por qué? porque ya he hecho el camino de la astucia del cientificismo a mí me parece que la población que está más amenazada sin duda alguna es la juventud sin duda alguna ¿por qué? porque están construyendo sus estructuras de vida entonces por eso en tantos lugares quieren secuestrar las mentes de ustedes jóvenes quieren secuestrarles la mente para que ustedes se vuelvan cientificistas amorales indiferentes viciosos superficiales y fanáticos quieren volverlos así y por eso por eso es por lo que yo digo que el tipo de evangelización que hay que dar a todos pero especialmente a los jóvenes es una evangelización con poder y necesitamos jóvenes santos yo no necesito jóvenes que estén simplemente a gusto hoy vi por ejemplo en facebook alguien que decía ¿por qué nos extrañamos de que los jóvenes se vuelvan ateos y lo único que han aprendido en los grupos juveniles es a bailar el granito de mostaza? claro resulta que esa puede ser una pastoral superficial y yo que vengo de la renovación carismática sé que en muchos grupos de oración las cosas se reducen simplemente a eso es decir es la emoción es el aplaudir es el sentirse bien todos estamos a gusto con todos eso no es suficiente para la guerra están peleando por tu cabeza están peleando por tu cerebro o sea hay gente en este momento que está pensando yo como me voy a adueñar del cerebro de esta generación entonces si la batalla es de ese tamaño como tienen que prepararse los jóvenes no pueden prepararse simplemente en el nivel es que por eso les dije que este cuadrito me interesaba tanto puesto que la pelea es de este tamaño tú no puedes responder a estos desafíos si tú estás simplemente en el nivel de información emoción y momento y resulta que mucha pastoral funciona así información emoción y momento y las redes sociales yo no tengo nada contra las redes sociales pueden prestar un servicio pero la manera como la gente utiliza las redes sociales es así información emoción y momento entonces nos tomamos las fotos respectivas y ya quedó esa experiencia y de ahí en adelante oh my god oh my god it was sort of like I don't know vocalize existe una cosa que se llama sujeto 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 y que más existe predicado oh predicado entonces la gravedad del tema es que esto va así hacia abajo y que es lo que está abajo lo que está abajo es que cuando ya te quedas sin razones eres eres un elemento dócil del rebaño del mundo ya te pueden llevar a cualquier parte entonces te dice mira ahora se vale marihuanarse perfecto se vale marihuanarse ahora el matrimonio puede ser con persona hombre mujer animal o cosa perfecto matrimonio con persona animal o cosa lo que sea ahora se puede abortar la cantidad de estupideces que se dicen en la campaña política un niño viable en el vientre de la mamá con ocho meses de embarazo ocho meses tres semanas de embarazo un niño viable según Hillary Clinton no tiene ningún derecho constitucional ninguno es decir se puede matar a eso como matar a una cucaracha esa es Hillary Clinton y la gente oye eso oye eso pero están simplemente en cientificistas pero amorales indiferentes pero viciosos superficiales pero fanáticos fanáticos es Hillary Clinton 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 pero va a matar a no se cuantos cállate cállate es Clinton Hillary Hillary I'm here I'm here oh my god eso se llama aniquilismo o nihilismo entonces el desafío que yo les quiero plantear a todos pero especialmente a los jóvenes es ese ustedes están preparando para este tipo de batallas porque es que no van solamente por las cabezas de ustedes por los cerebros de ustedes mujeres van por el vientre de ustedes van por la matriz de ustedes para convertirla en un sepulcro de eso es de lo que se trata se trata de que la matriz de ustedes mujeres toda mujer tiene algo que se llama matriz van detrás de la matriz de ustedes para que se convierta en un cementerio esa es la batalla entonces tú tienes que saber qué estoy haciendo yo como joven mujer frente a esa batalla qué estoy haciendo si mi amiga que se sienta al lado en mi aula en la universidad por ejemplo si mi amiga va a hacer eso quién soy yo estoy dentro de esto indiferentes pero viciosos mientras esté buena la fiesta de la semana entrante pues fue su decisión it was her choice her choice no ese es el nihilismo entonces por eso en el fondo de esta cloaca porque se llega a una cloaca lo que hay es mundo ¿por qué mundo? porque es lo que el mundo diga y lo que hay es carne porque lo único que interesa es el placer que yo encuentre y por supuesto en vez de Dios Padre pues ya sabes con quién te vas a encontrar con el demonio ese es el final del camino la parte bella de esto después de esta historia tan triste de degradación la parte bella es que Dios óyemelo bien hará hasta el último instante de tu vida todo 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 porque ya lo ha hecho todo y lo va a hacer todo para que eso no te suceda Dios utilizará cualquier rayo de luz que pueda llegar a tu corazón para que esto no te suceda Dios utilizará cualquier sentimiento bueno incluyendo unos cuantos gatos grumpy Dios utilizará todo todo lo utilizará todo hasta los gatos tiernos con tal de humanizarte con tal de humanizarte con tal de levantarte y por este camino que es el camino que Dios le reveló a Santa Catalina y por este camino la persona puede un día hacerse la gran pregunta la gran pregunta es ¿qué estoy haciendo con mi vida? esa es la pregunta ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿de verdad para qué es mi vida? ¿para qué es? ¿mi vida es para desquitarme de mi mamá que no me amó como yo quería? ¿de mi hermano que me robó mi herencia? ¿de mi papá que nunca me amó? ¿para qué es mi vida? ¿para qué es la vida? ¿para qué es? la respuesta de Catalina es la vida es para que tu capacidad de inteligencia se encuentre con el que es toda verdad para que tu capacidad de amor se sacie en el Espíritu Santo y para que la raíz más profunda de tu ser un día descubras que nunca estuvo lejos del Dios Padre y Creador de todos y en ese encuentro bendito tú encuentras tu ruta en esta tierra y encuentras la puerta para la eternidad eso fue lo que Dios le reveló a Catalina de Siena Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén y Señor y Señor y Señor y Señor Amén Amén